Música Margarito Llanes, estos globos van a acompañar allá en el cielo a los Margaritos Llanes, es un detalle muy bonito por parte de la escarabusa monumentales Margaritos de regionales de Janisco vean nada más, es un lugar Con mucho orgullo y respeto, aquí me siento a cantar al patriarca de los charros, del mérito buen titán del equipo regionales, asociación familiar Margaro ya lo conocen, por donde quiera que va Todos lo apodan muñeco, con respeto y dignidad y donde él se presenta, amigos han de soberan Ese famoso muñeco, varias veces fue campeón y alando esas cuaconas, él nunca se desfajó quemándole su montura, de humo se tapizó Recuerda a los goleaderos, él nunca pudo faltar en su cuacuel tapabocas, que era su cuaco especial tumbando aquellos corazos, que en este tiempo no hay Sus amigos que se han ido, ventaja nos llevarán Pepe Nacho y Augusto, los hace ver si alguien más Pero aquí quedan algunos, que lo saben apreciar Los Sánchez y los Hermeño, sus amigos de verdad Ya me despido señores, con mi sombrero en la mano Aquí termina el corrido, del patriarca de los charros Ese famoso muñeco, espero le haya gustado ¡Gracias!